¡Hola! Estamos acá en el primer vlog Sí, estamos en el primer vlog Estamos acá en la playeta, bebé Estamos acá en la playeta, estamos acá con un amigo Bueno, acercate, pibe Ey, acercate Bueno, se ve el palo de selfie, nada más Estamos acá con otros dos amigos que están jugando a la pelota No sé si se ven cómo juegan a la pelota Pero están jugando a la pelota ahí Bueno, otra cosa que les quería decir es lo que hicimos hoy Porque hoy no pude grabar vlog y ahora Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a contar lo que hicimos en el día de hoy Así me voy a perder el vlog ¿Sí? No, van a perder el vlog Bueno, hoy llegaron ellos de Merlo Llegaron de Merlo Me despertaron tempranito Y nos vinimos a la playa Estamos en Varese Sí, mirá, me están pegando por allá Me están pegando con un palo de selfie en la espalda Bueno, llegamos a Varese Se me está cansando el brazo Bueno, llegamos, yo puse la sombrilla Y nos metimos al agua Después del agua Vamos a la pelota Es así de sencillo lo que hacemos acá Al agua, pelota 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 Y bueno Pum, pim, pam, pum Se hizo de noche Y no sé cómo llegamos a esto Porque ahora es de noche ¿Me podés explicar, Isabel? ¿Cómo hicimos para llegar de noche? Estamos de noche No sé, me voy a agosta Entonces, bueno Eso es lo que hicimos en el día todavía Así que los quiero mucho Bye Suscríbanse Danle a like Y comenten Besitos ¡Gracias!